Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Mira! Bueno, ahora tenemos la... ¿Qué es Q? A ver... ¡Qué guapo esto! Tendrás que acercarte y atacar a la vez ¡Ah! ¡Qué guapo, ¿no? No entiendo Pulsa Q para activar el modo tal Apunta con el cursor A ver, a ver, a ver Apunta con el cursor enemigo que esté a tu alcance y pulsa A prueba... O sea, los tres No entiendo como es, tío, de verdad ¿Tengo que me cargar al menos a los tres? O sea, ¿me he podido cargar a dos? ¿What the fuck? No entiendo a este, ¿eh? Apunta con el cursor Ah, o sea, tiene que ser... Ya entiendo, simplemente apuntarlo, ¿no? A ver Ah, solo eso, vale O sea, vale Era poner a los tres en la marca No, tío Ah, tú cargar a los tres de una Lo peor que esto se va a tener que hacer A ver, así Se va a tener que hacer de... ¿What the fuck? Vale, vale, vale Esto se va a tener que hacer contra los enemigos de verdad O sea ¿Qué le ha dado? No Interesante Ya entiendo Lo peor que lo he dicho Que esto se va a tener que hacerlo contra Personas de verdad Por así decirlo, ¿eh? Bueno, personas de verdad Eh, espérate No es que no me trae a la cabrilla Ah, que va a estar disparando Sí, sí Ya entiendo A ver, tengo que meter la transacción esta, ¿no? Si le he pegado, ¿no? A ver Ah, bien Guau, pues Complicado, ¿eh? Ah, vale ¿Cómo se llama? Transacción O traslación O algo así No, no Es complicado, tú, ¿eh? Chiquillos Porque sí Contra bot O contra guía Que está quieta, vale Pero los demás Has ubicado tu primera habilidad especial Translación Para usar habilidad Bla, bla, bla Necesitas Transvalicidad Vale Ah, pues esto es para meterlo, ¿no? ¿Puedo meterlo a algún lado? No Tendría que quitar otros No Vale, pues ahí se va a quedar mientras Los objetos que se pueden recoger Aparecen marcados con radar Ah, pues Pues nada Si esto no lo quiero realmente Carga extra Vale, pues vamos a meter Ah, claro No, porque es una forma de otraña Aquí podemos meter Nada, si es que no me cabe ninguno realmente Vamos a poner mientras este, ¿vale? Lo quedamos así Hostias, coño Pensaba que no me podía andar Coño, estoy pegado tú Está que encima Hostia, que está protegido también La madre que te parió Hostia se pone Duro, ¿eh? Se pone bien durote Ah, me he caído, tío ¿Cómo se carga? Ah, claro Es que antes lo tenía que hacer dos por tres Qué difícil soy, ¿eh? Mira que digo Va, me va a pegar Me va a pegar Pues me pega Y no lo esquivo Venga, ahí está Vale, se recarga con las Las muertes de los papos Vale, vale Vale La traslación esa Me la he fumado, la verdad He usado una y ya está Visualiza, visualiza Me he quedado un poco enganchado Perfecto Vale, ya lo veo Joder, le he dado otra vez la traslación Pero es que esto No me da tiempo a ver Si lo tengo O no lo tengo Un poco Joder, macho Digo, lo esquivo así Sin hacer nada Digo, lo voy a esquivar de mierda Se está complicando, ¿eh? Joder, digo Le doy, no le doy Le doy, no le doy Y al final no le he dado Me cago Ahora se lo tengo Vale, a ver si tengo la traslación De los cojones Que me matan Joder, pero si estaba en el puto aire, tío Tienen aimbot, loco Vale Joder, me pega el otro de rebote, tío Son muy puto buenos, ¿eh? Me cago en San pito pato Fíjate, me pega cuando ya estoy esquivando, tío No sé qué es la idea de este juego Pero es maravilloso, la verdad Vale, venga Vamos, tenemos que ir por el otro Ahí está Si podíamos la esto No me lo creo Me pega el de atrás Dios La mejoría de toda Pero la verdad es que sí La IA es muy buena, tío Puto es bot Y no, no Y se ve Se ve difícil Pero muy adictivo, tío Tengo que ir esquivando Los que tengo detrás también, ¿sabes? Lo peor que tengo ahí El tiempo de circulación Que no vea Vale Vale, falta Vale, aquellos están allí adormilados No, esquivate Vale No No Me ha confundido el botón Se ha quedado el botón Estaba nervioso, tío Ay, estaba muy nervioso No quería morir ahí ¿Pero dónde era? Ah, ah Fue muy nervioso ahí, eh He paniqueado un poco, eh Vale, hay que ir subiendo Ah, está aquí, está aquí Vale 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 No me ha dado tiempo, tío Tengo que volver a la patada Tengo que pillarlo con el Con el sentido de la rotación Que vaya, tío Es que hay muchos, eh Pero mucho, muchos Aquí hay uno Cuidado que hay gente detrás Bueno Espérate Tengo que pegarle Chocarle de frente, sí Como le va desde abajo Me va pegando toda la boca Eh Me había hecho un poco de truque, eh Te digo que había hecho Un poco de truquillo Hostias No, no, no No, no tengo para Joder Me pensaba que su azul Era para engancharme Y era el bicho Para matarlo, tío Vamos a ir de izquierda a derecha O sea, de derecha a izquierda Perdón Vale Hostias Lo he dicho El juego se ve tan adictivo Como que os aplica la verdad Vamos a ir para allá Mierda Me ataca un poco a roca Me he hecho eso ahí Porque si no Me iba a matar Otra vez Otra vez en el mismo sitio Es que soy tonto, tío Soy muy tonto perdido Loco Vale, está allí Está allí Vale Lo mejor yo creo que es Matar primero a todas las mierdas estas Ahí me han tirado para otro lugar El que no quería Venga Ahora sí Ahora sí Bien, vamos Vale, vamos Venga, vamos Tenemos uno aquí pegado No me lo creo Vale, bien Uf, mira Vale, ahí está, ahí está Me he pasado por encima ¡No me lo he pasado por encima, tío! Vale, me he pasado por encima, tío Vale, ahora sí What the fuck Me he pasado por encima, tío Ya más Saca a la orilla, bro Bonito Ve cómo me han hecho sangre Vale, tío Mira la sangre a la cabeza, bro Time to get back on track Time to get back on track